¡Sigamos viendo RBW Noticias! ¡Continuamos! Gracias, Hansi. Te felicito por tu programa, ¿no? Está muy bonito el set, está muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a Percy Abuelo. Gracias por la invitación. A nuestro amigo Darian también, que hace toda la chamba acá. Y a los demás reporteros también, que hacen todo esto posible, ¿no? De poder estar aquí y, bueno, dar un noticiero, digamos, algo diferente, ¿no? A la ciudadanía. Pero bien, aprovechando, pues, hace un tiempo atrás también hemos trabajado juntos en los medios de comunicación. Y, bueno, siempre estás viajando y ya no se puede contar con tu presencia muy fácilmente. A veces tenemos que estar por el trabajo fuera de Tarapoto, pero ya estamos de vuelta en casa. Sí, precisamente, bueno, ya que hace un tiempo atrás recuerdo que me entrevistaste en un programa, en otro canal. Y yo era el entrevistado. Sí. Ahora sí. Se reinvierten los papeles, ¿no? Así es. Y, precisamente, hablábamos también de la coyuntura nacional en ese momento, ¿no? Y ahora, pues, este, volvamos a tocar, ¿no? Ese tema porque es muy importante el sentido de que, mira, de una u otra manera, yo soy un poco más joven que usted, ¿no? Pero tenemos algo en común, que nos interesa lo que está sucediendo en nuestra coyuntura nacional. Gracias por lo de viejo. No, 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 no me refiero a eso, no me refiero a eso. ¿Sabes por qué? Si te has ido por allá por el extremo, ¿no? No, no, sino, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos jóvenes, digamos, de mi edad, que poco o nada les interesa lo que está sucediendo dentro de la política. Sin embargo, siempre yo considero que la política está presente en todo. Claro. En todo, hasta en lo cotidiano está la política. Pero muy poco lo pueden ver de esa manera, ¿no? Entonces, si a nosotros no nos interesa, como decía Platón, si no nos interesa, digamos, la política, a las finales van a gobernar la gente mala. Así es. Yo recuerdo también cuando, bueno, yo he vivido casi 15 años en Venezuela. He visto todo el proceso de lo que ha sucedido con Hugo Chávez y luego, bueno, el cambio de Maduro. Y en este proceso del llamado socialismo del siglo XXI, cuando iniciaban esta revolución, llamada revolución, por ejemplo, yo veía en los colegios, en las unidades escolares grandes que había en Venezuela, que se llaman liceos, que ponían letreros como el Che, ejemplo de juventud. Che Guevara, ejemplo de juventud. Y pasaban su vida y obra en videos, a los muchachos, a los jóvenes. Pero imagino una historia tergiversada. Era, claro, era toda la parte, pues, este, digamos, entre comillas positiva del Che, bueno, de sus labores, de su trabajo en Cuba y ese tipo de cosas, ¿no? Pero su vida de guerrillero, de revolucionario, y la pasaban en video. Y mucha gente, yo les decía, esto, esto que están sembrando, esto de este socialismo, esto, es muy peligroso para Venezuela, ¿no? Eso ya, cuando ganó Hugo Chávez. Sí, 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 cuando ganó Hugo Chávez, yo llegué justamente cuando él entró, y comenzaban a hacer esta concientización, ¿no? Y la gente decía, pero yo no vivo de la política, a mí no me importa, ¿no? Tal y cual puede estar sucediendo acá en nuestra realidad. Y como ellos no vivieron esto del momento de la izquierda, se fue minando todas las instituciones y hay un momento que esto ya no retrocede, o es muy difícil que retroceda. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando murió Chávez, se pensaba que ahí iba a terminar la cosa, pero no, continúa. Algo así, si se puede comparar con la muerte de Abimael, o cuando detuvieron a Abimael, como que va a acabar estas ideas comunistas, y esto sigue continuando, ¿no? Continúa. Podrán matarnos. Por supuesto. Pero lo que queda, va a quedar acá. Claro, pero también hay que ir, se habla mucho pues del cambio de la constitución, que el cambio de la constitución va a solucionar los problemas, y Hansi, eso es una mentira, una mentira tremenda, pero que también nace, ¿no? Porque el sistema que tenemos, este sistema que nos ha llevado a un desarrollo continuo, digamos, ¿no? Consecutivo, año tras año, después de la recesión de Fujimori, pero también se inició en ese momento, ¿no? Hay que recordar que este modelo neoliberal que aplicó Fujimori, no lo aplicó realmente como debe ser, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento de aplicar el neoliberalismo, se debía de haber hecho una apertura real de la libre competencia, que es lo que manda el neoliberalismo. Y eso no se ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho, lo que ha hecho este gobierno, no, lo que ha hecho el gobierno en ese momento, lo que ha hecho es crear estos monopolios, Por ejemplo, en las comunicaciones, cuando se vendió en Tel Perú, Telefónica tenía dos años de exclusividad. Ninguna empresa podía venir de cualquier parte del mundo, o nacional, a hacer competencia telefónica, ¿no? Que luego se convirtió en Movistar. Y estos eran dos años, y también les dieron todas las cuotas, esos dos mil millones que se vendieron, en cuotas. Ni siquiera lo pagó, ¿no? Pero por ahí dicen, Roger, es que nadie quería invertir en Perú. No, no, no era eso, sino que no hubo una apertura. O sea, en ese momento lo que se tenía que hacer es la libre competencia. Porque había empresas italianas en ese momento, había empresas italianas en ese momento, cuando comenzó la privatización, que querían entrar, y no se podía porque le cerraban los, le ponían candados. Entonces, ahí se inicia una aplicación de este sistema que sí funciona, de forma equivocada, ¿no? De forma equivocada, con corrupción, ¿no? Beneficiándose, pues, ellos, y aplicando, pues, las ventas de los servicios, como la luz, en, ¿no? Luz del sur, luz del norte, a las empresas chilenas, y no dejando que haya otras empresas del uso de agua que compitan para hacer, pues, que como ahora tenemos, por ejemplo, el celular, ¿no? Y podamos cambiar de operadores. Igual tendríamos que haber cambiado también de servicios de telefonía fija en ese momento, o tener varias opciones. Y eso no se ha hecho. Entonces, al crear estos grandes capitales y monopolios, lo que se ha hecho es abandonar también mucho a la gente que más necesita, ¿no? Y eso es un caldo de cultivo para estas ideas, pues, radicales, ¿no? Que ahora dicen, porque la Constitución no nos permite desarrollar. Claro. Hace empezado, y me parece muy importante, mencionando, en sí, cómo ha nacido, digamos, todo este descontento social, ¿no? Así es. Y estamos viviendo, pues, una crisis política, una polarización que no se ha visto prácticamente nunca en nuestro país, ¿no? O sea, quizás pudo haber una polarización en el tiempo de la guía, digamos, en esos años, ¿no? Por supuesto. Pero ahora volver a vivir esa polarización de los ricos y los pobres, que eso prácticamente nosotros ya creíamos una ideología desfasada. Claro, la lucha de clases y viene esto, porque realmente hay muchas desigualdades, pues, son reales, ¿no? Eso es real. Por ejemplo, solamente si tú visitas Pichari. Pichari es parte del Brahe, pertenece a Cusco, por ejemplo, ¿no? Cruzando el río Apurigmac está Sibia, que pertenece a Ayacucho. Solamente cruzando el río, ¿ya? Un río como el Guayaga, como a la altura de Pichuana, digamos, de ese tamaño. De esa distancia. De esa distancia. Pichari tiene más de 100 millones en presupuesto nacional por el cano del gas, ¿no? De Cusco. Y al frente su presupuesto es un millón y medio. De ese tipo de desigualdades estamos hablando, ¿no? Y si no fuera por la coca y no fuera por la droga que tiene esta zona... No se dinamizaría su economía. Ya estuviera explotando. Ya hubiera explotado socialmente esto. Por eso es brecha. No se dinamizaría la economía, digamos, en esa... Por supuesto. Y otro tema más, que ahí deberían estar los reclamos, donde yo creo que donde deben estar focalizados los reclamos, son pidiéndole a los gobiernos regionales y sobre todo a esos gobiernos que tienen estos canos, a que gasten, pues, que gasten su presupuesto. El 60% en promedio de su presupuesto nacional se devuelve. Es decir, no están beneficiando al pueblo y su problema no es dinero. O sea, hay dinero. Su problema ya es capacidad de gestión. Capacidad de gestión. Eso es. Tenemos el gas de camisea donde se tiene que volver a inyectar el gas. Lo que pasa también, Roger, es que en los gobiernos que se ha visto, tanto regionales y nacionales, y por qué no decirlo, municipales, lo que pasa es que no contratan al personal calificado. O sea, sigue el tema del amiguismo. Sí. Y en el tema del amiguismo, pues, van a meter a gente que ni siquiera está capacitado para esa función. Y esos son los resultados que tenemos. Sí. En buena parte es eso. En buena parte es que las autoridades, pues, no tienen esa capacidad de gestión pública. Entran directamente, pues, a ver de dónde puedo lucrarme y no rodeándose de gente capaz. Eso es en buena parte. Yo creo que un 70%, un 60% es eso. Y también lo que falta en una reforma realmente profunda es el sistema de cómo se hace el proceso de los concursos públicos, ¿no? Que son bien engorrosos. Son muy maniatados. No, son engorrosos, están llenos de corrupción para que el dinero salga del MEF, para que llegue a cada municipio. Tienen que estar... El alcalde está más tiempo en Lima que en sus distritos o provincias, ¿no? Buscando el financiamiento. Buscando el financiamiento. Después tienen que pasar, pues, el de colgarlo al sistema, después convocar y después le dan el de cierto si no hay esa coima. Que ya no es por cierto el 10%, sino que dicen que ya subió. No, todo depende del monto. Eso está de acuerdo al monto, ¿ya? Hay montos más altos y ya baja, ya baja también. Pero date cuenta cómo se han institucionalizado. No, sí, sí, sí. Y es una cosa increíble cómo los precios están elevados, ¿no? En el servicio, para hacer un servicio público, ¿no? En el que si hablar de la crisis, de lo que estamos viviendo, la crisis social que estamos mencionando, también hay el tema de la crisis política, ¿no? Claro. Que estamos viviendo, digamos, un poco ya como que el tema, el verde y el negro, ¿no? O el verde o el, digamos, el negro y el blanco, ¿no? Negro y blanco, ¿no? No por raza, sino por colores, ¿no? Claro. Si estamos hablando así, figuradamente. Pero yo considero que esto ha reventado, se ha explotado el 7 de diciembre del año pasado. Justamente con el golpe fallido de Pedro Castillo, ¿no? Bueno, ya estábamos en una situación crítica, pero con este golpe fallido de Pedro Castillo, vino otra narrativa. Que a eso justamente, precisamente quiero llegar. ¿Cuál ha sido la narrativa? Y el señor que le tenemos en pantalla, dijeron que estaba drogado. Y es más, dijeron que le tenía un arma en la cabeza de sus hijos para que él pueda hablar de esa manera y estaba con el papel tembloroso. Pero sin embargo, el día de ayer salió estas imágenes en panorama, ¿no? Y bueno, algunos podrán decir, ¿y por qué se han demorado tanto, no? Para poder sacar estas imágenes. Quizás no haya sido fácil. Quizás muchos tenían temor, ¿no? De poder sacar estas imágenes, porque sabes, Roger, que el que está en el poder, en cierta manera todavía le sigue el poder un par de semanas. O se podría haber estado negociando también la información. Podrían haber estado negociando. Conociendo un poco más el tema del área de comunicaciones, ¿no? Pero me gustaría que en estos instantes podríamos escuchar y analizar, digamos, la actitud y el lenguaje corporal del expresidente Pedro Castillo. ¿Te parece? Claro. No, ahí se nota. Vamos a dejarle ahí en producción. Si le pueden poner desde el principio el video, que bueno, ya ha sido difundido a nivel nacional. Pero vamos a ver lo que es lo que precisamente él manifiesta. Este es el 7 de diciembre del año 2022. Adelante. Avísame. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar. Voy a probar. ¿Una palabrita? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Escúchame. Uno, dos, tres. Perfecto. ¿Queda? Avisa que es este. Tienes que avisar que es un mensaje a la nación. Te lo diga ella. Ya. Hay que avisar que es un mensaje a la nación. Ya. Nación. Ajá. Te lo diga ella. Ya. Hay que avisar que es un mensaje a la nación. Ya. Ok. 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 No se puede grabar. 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 Ahí está Salas. Sí, todo está bien. ¿Lo tinto todavía? Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Lo hacemos pasar? Después todavía, después. Sí, después. Por favor, señor presidente, la bandita un poquito, un poquito más, ¿la banda acercar? A la banda. Ahí, ahí, ahí está perfecto. Ok, prevenidos. La nefasta. Bien, ahí está el video que muchos ya, me imagino que hasta estos momentos lo han visto y lo han revisto reiteradas veces, ¿no? Pero me quedo primero con lo que dice, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y lo cuenta hasta diez, ¿ah? O sea, eso me quiere decir que él no estaba completamente... Estaba orquestado, estaba dirigiendo. Estaba dirigiendo en ese momento, ¿no? Claro, estaba dirigiendo. Estaba dirigiendo. Y quería que quede claro también que es un mensaje a la nación, que no era un Zoom, no era un TikTok, no era, ¿no? Era un mensaje a la nación. Era un mensaje a la nación. Pero son unos ojitos así de complicidad, pero muy íntimos, ¿ah? No creo que será la edecán, ¿no? No, no, no. Y mira esa sonrisita, no sé, pero es una sonrisita medio machabélica, medio picarón, ¿no? Además le parece a Cantinflas ahí. Sí, 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 pero tiene una sonrisita así, algo así de complicidad con la persona ahí que se está... Eso es el lenguaje corporal, pues, ¿no? Pero se le ve tan tranquilo a él que contó del uno al diez, ¿no? Normalmente para hacer prueba de audio decimos uno, dos, tres, ¿no? Pero él se mandó hasta el diez, ¿no? Entonces... Entonces, Spirce encallado. Estaba en todos sus cabales, ¿no? Así que esa teoría que decía que el señor expresidente Pedro Castillo haya estado drogado o haya estado, pues, este... Con alguna sustancia dentro de su cuerpo para que él pueda ser manipulado fácilmente. Lo que está claro es que ha estado totalmente mal asesorado, ¿no? Y yo lo dije desde... Y se ha dejado llevar por... Sí, y es más, ahora que precisamente con estas imágenes lo involucran directamente a Betsy Chávez, ¿no? Betsy Chávez que ella en muchas oportunidades dijo, Yo no tengo nada que ver, es más, no sabía nada de lo que iban a hablar en ese mensaje a la nación. Yo no sé nada, ¿no? Esta se pasó de Pedro negando más de tres veces al Señor Jesucristo, ¿no? Esta le negó más de diez veces. Le superó a San Pedro, ¿no? Ahora, el otro señor, Aníbal Torres, que también le superó, pero a Barrabás. O sea, un sujeto que te mete el puñal por atrás y te deja ahí ensangrentado, ¿no? Y para mí, con el mensaje, con el mal asesoramiento, porque las mismas palabras... Te digo que al principio, yo decía, el único leal en todo caso era Torres, porque lo acompañó, ¿no? Lo acompañó. Claro, claro, lo acompañó y todo, ¿no? Yo dije, bueno, por lo menos es consecuente el tío, ¿no? Caliste también en ese juego de imagen. Claro, es lo que se notaba, ¿no? Porque es un juego de imagen, ¿no? Es una manipulación lo que nos estaban haciendo ver en ese momento. Pero ahora, viendo todo este tema, nos damos cuenta, pues, que la señora Betsy Chávez, el señor Aníbal Torres, no es que no sabía nada. Claro. Estaban completamente informados. Eso está seguro. Pero tú hablas de un tema muy importante, Hansi, al principio, que se trata de los partidos políticos, ¿no? De esta crisis política. Y la crisis política es evidentemente que se ha destruido, pues, totalmente las instituciones de partidos políticos, ¿no? No existen partidos políticos en el Perú. Yo lo dije, Roger, hace unos programas. Un poco más atrás, yo dije, y lo seguiré diciendo, que para mí no hay partidos políticos. Hay empresas políticas. Por supuesto. Son sociedades anónimas o empresas individuales. Sí, y tienen dueños. Y también, así como la mala aplicación del sistema que sí funciona, de este neoliberal, que se ha aplicado mal desde los inicios de Fujimori, también ha sido Fujimori responsable de eliminar estas instituciones, la institución misma del partido político, ¿no? Lo ha eliminado totalmente Fujimori. Lo ha destruido. Y eso también hay que recordar. Y también hay que ver que esta factura la ha pagado su hija, ¿no? Por estas dos acciones. Y la va a seguir pagando. Por estas dos razones, ¿no? Y la va a seguir pagando porque yo considero que nunca va a ser presidente del Perú. Y nunca va a ser presidenta porque han actuado, pues, totalmente mal. Y esto, claro, tenía que en algún momento, con la marcha de los cuatro suyos, de repente, volver la institucionalidad, ¿no? ¿No? Tratar de reforzar esto y que comiencen de nuevo los partidos políticos con participación en las universidades, ¿no? ¿Por qué los partidos políticos no tienen escuela política? ¿Por qué no hay formación de líderes políticos? No, pues, lo maneja un caudillo y nada más, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Y esto es grave, ¿no? Porque no existe, pues, institución. No hay partidos políticos. Y esto no viene del triunfo de Castillo, ¿no? Como nadie puede pensar, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo es que puede haber sido capaz el país de elegir a un presidente como Castillo? ¿No? Es increíble, ¿no? A una persona que no ha estado preparado para tal cargo. O sea, no tenía nada. O sea, no tenía nada. Las tres cosas más importantes de un político, la capacidad, no estaba capacitado. La honestidad, que no era honesto para nada. No, desde principio nunca. Era un corrupto tremendo. Y tercero, no tenía ningún tipo de vocación de servicio, ¿no? O sea, esto que decía del pueblo, totalmente fuera del lugar. No, eso fue relegado a un costado, ¿no? Porque nunca fue consecuente con sus propias palabras. Y esto es lo que hay que tratar en trabajar, ¿no? En ese tema, ¿no? En armar estos partidos y que sean capaces, que tengan esa vocación de servicio y que sean honestos. Ahora que ya, digamos, ha bajado las aguas, ¿no? Por el tema ya de Iban Boluarte, que ya ha costado más de 60 muertos. Bueno, y al parecer las elecciones no se van a adelantar para este 2023. Más seguro es al 2024. Y si es que no se vienen las elecciones al 2024, va a haber otro estallido social y político. Porque ella ya lo manifestó. Así que su palabra ya tiene un precio. Entonces, aún no se aprueba eso, pero ya su palabra tiene un peso. Entonces, va hasta el 2024. Ahora, poniéndonos en ese contexto que todavía falta, y aunque no falta mucho, ¿ah? No falta mucho. Si las elecciones fueran para el 2024, me imagino que hasta fines de este año ya empiezan las campañas políticas. ¿A quién consideras que podría ser un buen candidato o una buena figura presidencial? Una pregunta bien complicada, ¿no? Muy compleja. Sí, sí, muy compleja. Porque en este momento, lo que sí necesita, o sea, se necesita una persona que comience pues a trabajar en estas reformas políticas, en las reformas políticas. O sea, desde... Este Congreso no lo va a hacer, pues, ¿no? Este Congreso no lo va a hacer. Tendría que ser seguramente el presidente nuevo. Por ejemplo, de la forma como elegimos a los congresistas en nuestras regiones, ¿no? Ya. No son representativos, ¿no? O sea, el arrastre y este sistema no es, pues, la voluntad realmente del pueblo, ¿no? Y eso nos ha costado a muchos. Por supuesto. O sea, no es una votación realmente democrática lo que estamos viviendo y no nos representa, pues, estos congresistas, ¿no? Tenemos un congresista, por ejemplo, de Fuerza Popular, el congresista de Fuerza Popular, por supuesto, el congresista de Fuerza Popular ni siquiera vivía en San Martín. Prácticamente fue un desconocido. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Carol, bueno, ha estado aquí en la Acción Popular, ¿no? Bueno, ha hecho sus bases. Ha trabajado en Nuevo Médico. Bueno, Sonido 2000, ya sabemos, ¿no? Ha tenido varios shows y todo. Ya sabemos. Una figura mediática que ha llegado después del Congreso, ¿no? Sí, pero realmente no hay, pues, una representación real, ¿no? Eso es una reforma que se debe hacer políticamente. Yo veo, al general Chiavra, por ejemplo, al general Chiavra lo veo una buena opción. Roberto Chiavra. Sí. Sin embargo, no sé por qué se ha tardado tanto en salir de Alianza para el Progreso, ¿no? Pero según que... Se ha demorado mucho. Y políticamente le puede costar mucho eso. Pero no tiene partido político. No, pues, aquí nadie tiene partido político, ¿no? Al final le alquila a alguien, ¿no? Le se lo presta, se lo alquila. Pero así funciona, pues. O sea, no importa mucho eso, ¿no? Lo que está inscrito ya lo... Digamos que él... Le vende, le alquila. ¿Crees que podría ser un cambio significativo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí veo una buena opción, ¿no? Por lo menos. Pero de ahí, pues, ¿quién más, no? Otra figura no hay. A ver, ahí están los partidos de Renovación Popular, que hasta el momento considero, y yo considero, particularmente, considero que el señor Rafael López Aliaga no sería el próximo candidato presidencial. No, 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 puede ser. Yo creo que va a ser. Yo creo que sí va a ser. No, no, no. Porque él dijo una cosa. No, por supuesto, puede renunciar. Puede renunciar y ser candidato, ¿no? Porque es que realmente lo que... Pero es que lo que a él siempre le ha interesado, pues, es el presidente de la República. Y él dijo que no va a ser candidato porque él está haciendo de que haya... O sea, él lo que quiere es lograr que haya un candidato de la unidad, de la derecha, ¿no? Que haya uno solo. Y que él no sería el candidato y que va a apoyar, ¿no? Ya, una coalición. Pero ¿cómo esto no va a pasar? Entonces, en un momento va a decir, bueno, no se logró el candidato único. Entonces, yo seré el candidato. Y el pueblo me pide, ¿no? El pueblo me llama. Entonces, ¿por qué, presidente? ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que... No tengo dudas. Va a ser candidato. Va a ser candidato. Y me parece que a Porqui le falta muchísimo en política, lastimosamente. Políticamente creo que eso le jugó también en las elecciones pasadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y Lima, Lima es para quemarse, realmente, ¿no? Lima es un tema que no se soluciona en cuatro años, ni menos en dos, ¿no? Y ahí, para solucionar el tema de Lima, debe pasar, pues, a hacer un proyecto a largo plazo. Para terminar, ¿qué te parece Hernando de Soto? ¿Crees que seguiría? Yo creo que Hernando de Soto no va. No, 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 no va. ¿Tampoco? Johnny Lescano menos. Johnny Lescano menos. Pero hay gente de La Palana que le aclara. Mira, 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 Johnny Lescano, en el momento más complicado de Acción Popular, lo que ha preferido es pedir licencia. Y se va. Eso no es un político. No es un político. Eso no soporta la presión de su propio partido, que ni siquiera está en más de 200 mil militantes, y no puede soportar una presión como esa. ¿Cómo va a ser político? Bueno, Roger, tú sabes que en televisión el tiempo... Sí, hermano, podemos conversar, pues, horas. De verdad, quisieron seguir conversando, pero sin embargo, me dicen, oye, a tiempo, tiempo, ya. Sí, sí, nos están cortando. Oye, conmigo, un gusto haberte tenido acá. Oye, igual, cuando quieras, estamos acá, podemos conversar en otro momento, cuando tú decías, amigo, yo estoy aquí para... Cuando tú lo necesites. Ya, muy bien, muchas gracias, ¿no? Bien, vamos a ir a una información, ¿no? Juramentan Red de Cooperantes Moyaquitos Turros, que apoyará la seguridad ciudadana en el Distrito de Morales. Con la finalidad de articular mecanismos de...